Has decidido, y hoy te sigo bien, y quieras, porque es tu padre. Has decidido, y hoy te sigo bien, y quieras, porque es tu padre. Has decidido, y hoy te sigo bien, y quieras, porque es tu padre. Has decidido, y hoy te sigo bien, y quieras, porque es tu padre. Has decidido, y hoy te sigo bien, y quieras, porque es tu padre. Has decidido, y hoy te sigo bien, y quieras, porque es tu padre. Has decidido, y hoy te sigo bien, y quieras, porque es tu padre. ¡Viver el pecho! ¡Viver el pecho! ¡Viver el pecho!